Aunque te vayas a mentir, era un partido muy difícil de encarar porque veníamos de dos esfuerzos muy importantes contra Lavallés y contra Palermo y enfrentar un equipo que en los papeles éramos superiores había que demostrarlo y más con los nervios de sumar para seguir en carrera y bueno, creo que arrancamos mal la Paloma con mucho entusiasmo, muy ordenado nos complicó, nos hizo un gol pero rápidamente logramos empatar y bueno, después ahí nos tranquilizamos un poco sabíamos que el gol iba a caer porque el desgaste físico que habían hecho de la Paloma al primer tiempo era muy fuerte y difícilmente si nosotros ensanchábamos la cancha y teníamos paciencia, podían aguantar estando bien parado en el fondo y bueno, llegó el segundo y ahí sí ya un poco más de tranquilidad y bueno, después los goles vinieron ya con el equipo más tranquilo, mejor parado y bueno, logramos el objetivo de estar primero, seguir en carrera y pasarle la presión al rival ahora, ¿no? ¿Qué cambió en este tabare para el clausura? Y muchas cosas nos encontramos primero con un equipo que que había que ordenar la casa que realmente venía con costumbres que no se adaptaban a la forma de trabajar nuestra bueno, tuvimos que, algunos compañeros quedaban en el camino y bueno, de a poquito fuimos ordenando fuimos ordenando creo que el hecho de haber jugado la Copa de Ciudad Rocha un partido solo haber eliminado aquel partido con la Valleja nos mató porque tuvimos tres semanas sin jugar cuatro semanas sin jugar y arrancamos el oficial con un partido solo y todavía contra la Valleja y para el arco y así y todo, arrancamos ganando los partidos cometimos errores y eso te genera nerviosismo, ¿no? y bueno, de a poquito fuimos encontrando el equipo de a poquito los jugadores se fueron sin temas seguros y bueno, creo que incluso con la Paloma y con Plaza tenemos ganado cómodo porque el equipo en el equipo en lo que en desarrollo del juego merecimos por lo menos una cantidad de gols importante y no lo hicimos nos llegaron a la decisión del gol pero sabíamos que estaba mejor ya después con la Valleja jugamos muy buen partido en el estadio y yo creo que ahí arrancó el equipo ya más solio, más compacto y bueno, los resultados te ayudan también, ¿no? ¿Quedan dos finales? Todas finales nosotros dijimos que en el momento que jugamos con la Valleja si ganamos todos los partidos éramos campeones parece un chiste, pero es verdad ganamos todos los partidos somos campeones del año y bueno, ya ganamos otro más nos quedan dos finales más y bueno, llegamos al final del torneo que la usura dependiendo de nosotros se puede dar hay que creer hay que seguir trabajando es un campeonato muy parejo donde cualquiera le puede sacar puntos a la cualquiera bueno, quedó demostrado y bueno, llegamos al final del torneo